Han pasado tres semanas y eso determina cuál es la voluntad que tiene la Presidenta de la Asamblea de tratar el tema. Así cuestionan que los informes de Norma Vallejo y Sofía Espín aún no se conocen en el Pleno de la Asamblea. Algunos creen que es por falta de votos. Posiblemente la inconformidad que existe en Alianza País en el ala morenista, porque parecería de que ahí es en donde le están faltando los votos. Cuando se trataría el caso de la señora Espín y el caso de la señora Vallejo, de representantes de bloques, un bloque que no esté de acuerdo exige que todos el resto sí lo estén. Entonces esas son las inviabilidades que habrían. Mientras tanto critican que la Presidenta del Legislativo no ponga una fecha para el debate. Tenemos que conocerlo ya. ¿Qué está esperando? Que a lo mejor llegue Navidad para conocer esos informes. Es una responsabilidad política de la Presidenta de la Asamblea Nacional. Ella tiene la obligación de poner en el Pleno. Creo que es una demanda de los ecuatorianos y ecuatorianas que existe el tratamiento urgente de esto. El bloque de Creo pedirá este martes una sesión con cabezas para solicitarle que el Pleno conozca los informes de manera urgente, especialmente el de Espín, que incluso investiga la Fiscalía General. Este lunes, Yadira Cadena rindió versión sobre su visita a Falcón. Para aportar todas las pruebas que yo tengo y que pueden servir de material. Aún no llega al Legislativo el pedido para levantar la inmunidad parlamentaria a Espín después de que la Fiscalía solicite a la Corte, fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.